Bueno, este es un concierto que está orientado a todos los géneros. Como ya saben, yo soy cantante de ópera. Entonces va a ser un concierto que va a traer desde ópera, música mexicana, latinoamericana, canciones italianas, etc. Estoy acompañado por un grupo de jóvenes, ya los puedo ver. Todos ellos son en un rango de 17 a 19 años, las edades de ellos. Entonces ellos fusionan la música clásica con la música contemporánea y bueno, se hace un espectáculo muy, muy variado. Aparte voy a tener como invitado especial a la orquesta de cámara Aura del maestro chihuahuense Oliverio Payán. Eso es muy importante, que el concierto está hecho por pura gente de Chihuahua también. Entonces es un concierto orientado para chicos y grandes y ojalá que pudieran ir para pasarse un rato muy agradable porque pues va a haber de todo. 7 de noviembre, domingo, a las 7 de la noche en el Teatro de los Héroes. Como joven yo me siento muy orgulloso de que las cosas estén... de que haya ese interés por los jóvenes, ¿no? Como ustedes se podrán dar cuenta, ellos hacen un gran esfuerzo al estar junto conmigo. Esta es una aventura que nos estamos proponiendo juntos. y bueno, para mí es, ya lo dije, un placer poder hacer esto y sobre todo que es mi vida, es lo que me gusta.